La renta y la administración. ¿Es deseable que esté? Sí, es deseable. Pero, ¿es indispensable la renta y la administración en este modelo, Juan Carlos? En nuestro modelo es absolutamente indispensable. Indispensable. Imagínate este nivel al que llegamos. Vuelve y juega. Recuerda en este momento la señora que nos llamó habiendo invertido en Tulum. Juan Carlos, ya invertí en Tulum. Ahora ayúdenme a buscar quién me puede rentar y quién me puede administrar la propiedad. Pero, por Dios, todos los lives que hemos hecho. Llevamos más de 150 lives compartiendo ideas, ayudando a este proceso educativo en el tema de la inversión inmobiliaria en el Caribe. ¿Qué capítulo fue el que no te viste? Para tener bien claro que la renta, quién nos va a rentar, y nos reunimos con dos expertos. Yo te digo, no se sabía cuál de los dos era más experto en temas de renta y administración. Personas que administran miles de propiedades, textualmente, miles de propiedades. O sea, centenares de propiedades y, además de eso, que tienen años de experiencia en el Caribe, rentando y administrando, ayudando a los dueños de las propiedades a conseguir clientes en Rusia, en Estonia, en Suecia, en España, en Canadá, en Estados Unidos, Japón. Entonces, con unas amplitudes de cobertura y de ámbito de los negocios que uno se da gusto y dice, cuando yo te afirmo que esto tiene un porcentaje de ocupación del 82%, es porque es factible. Estás hablando con gente seria y te dice a qué tasa lo va a rentar.